Que amorros, pues el día de hoy también traemos al señor Ivan Perisic, sale, me costó bastante, así es, es un poquito caro el jugador Este izquierdo por la banda izquierda es alto, eso es lo que no me gusta, es 4-5, esa parte está bastante bien La nacionalidad no es muy buena, croata, energía utilizable, buen ritmo, buenos tiros, regate bastante decente Pero me preocupa ver cómo funciona dentro del juego, rasgos del jugador con estilo Y lo vamos a estar ocupando como extremo o como medio izquierdo Vamos a ver qué ofrece y regreso Señor Perisic No es, sí se ve alto, sí se nota un poquito, es complicada esa situación porque sí se nota que corre y que se mueve y todo Pero sí notas la presencia física y si ubicas que no se siente muy, muy ligero Y se acomoda bien Uy, le hubiera pegado Hubiera sido golpeo Aquí por ejemplo le pido que corra Corre, realiza la carrera Y sí corre, pero recalco, se nota Aquí tardo mucho en hacer el golpeo del balón Pero sí se nota la presencia física tristemente Buen control del balón Aquí siento que, aquí no entiendo por qué le pega Pero recalco, sí hace los movimientos Pero lo ves hacer el movimiento y sientes así como que no le va a dar Ok, le pega bien Fue más un infortunio del equipo contrario Pero definió correctamente Va entrando, entra de más Se da cuenta de su error Busca corregir la dirección Pero sentí que entró de más Que no debió haber estado tan al fondo Le va hacia arriba Ok, aquí no sé qué pasó Va corriendo hacia arriba Bolea Buena bolea Le va hacia arriba otra vez Salta el pase Muy buena carrera Oh no, le pegué mal Pero termina siendo un centro Le pegué mal No fue centro, le pegué mal Ok, voy a hacer un cambio Lo voy a utilizar al señor Pero lo voy a ocupar como Como delantero Sale No es en teoría su posición El jugador es medio izquierdo, extremo izquierdo O lateral izquierdo Pero aún así quiero ver cómo funciona Porque tiene las características Para funcionar bien ahí Y aquí se mete bien Fue Sí fue gol Pero sí Bueno aquí Se termina saliendo Ahí va corriendo el señor Perisic Vamos a meternos Tiro colocado Un poquito de fuerza quizás Voy a hacer el movimiento Voy a meter al señor Perisic como delantero Se va corriendo Bueno, se queda en medio No entra Ok, le suelto el pase Buen movimiento Buena carrera Ok, aquí Error mía Tiene que hacer el balón Carrera Pase filtrado En pase filtrado Se queda parado ahí En vez de entrar Ok, aquí el tiro me falló Pero como que es un poquito O sea, sí se acomoda bien No está mal acomodado Pero como que sí me gustaría Un poquito más de ofensiva Tiro colocado Muy buen tiro Recibe Perisic Ok, aquí el movimiento Recalco como que Sí hace los movimientos Pero precisamente por la altura Se siente como que no le da O como que los hace un poco lentos Se acomoda Sí viene el balón La carrera Se nos cae de hambre Por alguna extraña razón Ahí corre así arriba Ok, se queda en la banda Tiro Buen tiro Tiros no me quejo Tiene una mejora en tiros Lo que sí de repente siento Como que no explota En velocidad del jugador Como que Como que el jugador De repente siento Que debería de tener Esa habilidad De despegar rápido Y obviamente Eso aunado a que el jugador No tiene una movilidad meta Se siente un poquito extraño Otra vez Ya van 2, 4 con este Uy, uy, uy Se entró Un buen tiro Eso hacia adentro Como que le Como que duda Para hacer el movimiento Otra vez Y se nos lesiona el pequeño Ok, vamos a jugar Un último partido Con él Vamos a cambiar un poco No sé si es Imaginación mía Ok Vamos a cambiar un poco Vamos a seguir jugando Con este jugador Un último partido Pero esta ocasión Le voy a dar motor En vez de halcón No sé si eso Algo Cambia algo Pero Vamos a ver Ok, aquí corre muy bien Ok Muy buen tiro de lejos A pesar de que no tiene Una mejor en tiro El jugador sigue pegándole bien Realice Muy buena carrera Aquí Se acomoda bien La carrera estuvo bien Y creo que La razón por la cual Se siente extraño Es porque no tenía Una mejora En tiro Otra vez Pero bueno No tenía una mejora En regate Ok Buen movimiento Buena carrera Ahora sí despega Ahora sí veo Que hay una explosión De velocidad Aquí no hizo el movimiento Que yo quería Hice otro movimiento Desafortunadamente Pero veo Lo veo un poquito más ágil Y me agrada más con motor Obviamente va a tener Una mejora más marcada En cuanto a En cuanto a movimiento Y a pases Y no tanto a tiros Pero aún así veo Que le pega bien Y por alguna extraña razón Está hasta arriba Y no busca No regresa Automáticamente Tengo que pedirle Que venga Este ¿Cómo se llama? Tengo que pedirle Que haga la carrera Hacia acá Y aún así No lo pude seleccionar Ok Segundo tiempo Y lo vamos a utilizar De nuevo Como delantero Y veremos Si esta vez Me siento más cómodo Con él Ok A pesar de que se mueve Muy bien Aún así Si le generan Mucha presión Al jugador Le va a costar Ya van dos Es en serie Otra vez Quizás debía haber Hecho el movimiento Hacia adentro Pero ya son varias En las que Incluso con mejora De movimiento Siento que Soy yo Quien está cometiendo El error Aquí tardo mucho Para girar Pero le pega bien Muy movimiento Termina haciendo gol Pero le pega O sea Como que se acomoda Y ya le pega Cuando necesitas Que le pegue al momento Muy buen pase Definitivamente Sigue teniendo Conforme se va cansando Recupera esa Esa característica De que se le adelanta El balón Por unos Unos centímetros Y ya no sabe Cómo Cómo recuperar El balón No Era otro Movimiento No sé si soy yo O es él Porque ya van varios Lo que pasa es Ok señores Qué pienso Entonces Acerca del señor Perisic Es un jugador Que a pesar De que tiene Las características Que tiene Es bueno Es muy bueno Tres partidos Cuatro goles Una asistencia Pero Recalco No es un jugador Con el cual Vayas a sentir Muy seguro De hacer ciertos Movimientos O sea Uno Dos movimientos Hables máximo O De este estilo Y ya Porque el jugador Se viene abajo Precisamente Por el físico Con Al con No le pegaba mal Tenía una mejora Obviamente Pero me gustó Más con motor El jugador Se siente un poquito Más ágil Un poquito más móvil El problema Es que como tiene 85 de energía Conforme se viene Abajo En cuestión De energía Recupera Esa característica De Que le cuesta Más por el físico Realizar ciertos Movimientos Entonces Este es un jugador Que mantendrías En la parte de arriba Podrías recalco Hacer uno o dos Movimientos hábiles Pero no forzarlo Porque a la larga Te va a costar Te va a pasar factura El hecho de que lo canses O de que intentes Hacer constantemente Movimientos hábiles O carreras Entonces Creo que con algún Par de mejoras El jugador Va a ser bastante bueno 97 de agilidad 99 de blanca Y 99 de regates Lo deja muy bien parado A comparación Con la versión anterior Sentí una mejora Pero aún así Se sigue sintiendo Limitado por el físico Ahora con respecto Al costo Recuerdo que era más caro De lo que De lo que indica aquí Bueno aquí dice 136 mil monedas Vamos a actualizar 138 Recalco Es un jugador bueno Pero tiene ese detalle Tiene ese detalle Si ya saben Si Quizás yo no lo sé utilizar También es una opción Pero si ustedes Ya están acostumbrados A utilizar jugadores Con un físico Bastante marcado Creo que Alcon Les podría servir Para que fuera un poquito más Ahora si valga La redundancia físico Si son más de correr Del espacio De esperar que el jugador Este disponible O que haga las carreras O que se meta Yo prefiero motor Sale Porque si Se lo deja mejor Y Pues Nada O sea Opciones Yo tengo ahí Al señor Si no mal Me acuerdo Anderson O sea Porque realmente No van a encontrar Un jugador Ravich Probablemente Pero no sé Si tengo una carta especial Es similar Al jugador Pero tiene menos energía Este 4-4 El Perisic Es 4-5 No está mal Recalco Pero si es Un poquito caro Lo pueden hacer funcionar Si Si llega A tener mejoras Obviamente El jugador Va a ser más Utilizable En especial Me interesa Lo de la energía Y que tenga mejoras En regate Para que el jugador Ya no dependa De motor Sino que pueda darle Por ejemplo Otra 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 química Que De paso Está decir Que si mejora Energía Y mejora Regate También mejoraría Ritmo Entonces quizás Ya no necesitaríamos Los 5 Que le da El motor Y pasaríamos Directamente A darle Rematador Para que tuviera Mejor tiro Y mejor dribbling Con la mejora De 1 o 2 puntos De pases Pero bueno Recalco Es un jugador Bastante útil Pero si Hubo ocasiones En las cuales Si me dejó Con un mal sabor De boca Por el movimiento Por el físico Pero bueno Ya depende de ustedes Si desean Hacerlo o no Yo solamente Les muestro Y nos vemos En el siguiente Y nos vemos Gracias.